Muy buenas noches, sean bienvenidos a ¿Qué importa? Sofía Rivera Torres. Muchas gracias. Pues faltan pocos días para que se lleve a cabo la pelea de exhibición. Y el campeón Julio César Chávez no deja de torear al travieso, ¿no? ¿Así? Bueno, sé que siempre es bonito torear al travieso, ¿no? Jugar con él, ponerlo bravo, candente. Lo sabré yo. Ya, por el fondo, vamos a la información, Sofía. Ay, ahora resulta que te molesta, ¿no? A ver, mejor vamos a ver lo que dijo Chávez. Adelante. Muy bien, se ve entero, Julio César, pero hay una cosa que no entendí. ¿Qué? ¿El travieso prefiere mamaditos o mamaditas? Este, dame un segundo y te busco, sí. Ahora, Chávez se ve confiado, ¿no? Sí. Es que confía en su poderío, ¿no? Ha estado trabajando mucho con el recto. Y yo también. Sí se ve. Sí se ve. Que dije, soy un idiota. Está sugeroso, fíjate. Qué cosa. Oye, ¿y el travieso, Arce, es de aquí? Sí, pero sus dientes son de fuera. Todos. Todas las hileras son de fuera. Ya Chávez le dijo que le va a tirar los dientes, lo cual le alegró mucho al travieso, pues porque ya se va a ahorrar lo del ortodoncista, pues. Qué suerte, ¿no? Ahora, Julio César, el campeón, se ve bien trabajado. Sí. Pero no parece corredor keniano. O sea, hay niveles, ¿no? Mira, nos enteramos que a Neymar le encanta pararla con el trasero, ¿no? Perdón, o sea, Neymar salió del clóset. No, más bien salió del área chica con este magnífico pase con las nalgas. A ver. ¡Vámonos! ¿Vieron? Otra, otra. ¡Vámonos! ¡Qué forma! ¡Guau! Oye, pero el pase, ¿le llegó al rival? Obvio no, fue un pase con las nalgas. Ay, ya, pero lo mismo hacían Mayito y Paco Staley, hombre. ¿Ah, sí? O sea, hacían unos pases con las nalgas. Es la famosa jugada, la culiña prestamiña, ¿no? Bueno, pero dicen que esa jugada no es original. ¿Ah, cómo? Dicen que en los buenos tiempos la practicaba mucho este famoso futbolista de espectáculo, Juan José Origel. ¿Les suena? Ahora, si se fijan en la repetición en cámara lenta, ni siquiera toca el balón. Más bien como que le sopla. Ahora, esta jugada también la hacen mucho, o sea, cuando va al Oxxo. ¿Ah, sí? Sí, a que se lo recarguen. Adopta la misma postura. Agarra, sí, pero es la queja... Bueno, mira, pero bien sabemos que los pases más arriesgados son con la nariz, ¿no? Miren, nada más como que o Maredona, si no me creen. ¿O no? ¿Maredona? Maredona. No, 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 pero es Maredona. Es que me distraje con la nariz. Ya, ya, mira, mira, es que tiene que ver. Vamos a ver ahora el reportaje que hiciste, Sofía Rivera Torres, con la estrella del momento. La película más taquillera en México ahora y me tocó sentarme con Casandra Sánchez Navarro, que es Cindy La Regia. ¿Qué onda, amigos? ¿De qué importa? Hoy les tenemos una entrevista súper especial porque estoy sentada con la protagonista de Cindy La Regia, que es una película que festeja el humor de los regiomontanos. Estoy aquí con Casandra Sánchez Navarro. ¿Qué se llama? ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Contente de estar aquí contigo. A ver, y cuéntanos entonces, tú realmente vives aquí en la Ciudad de México, llevas un rato viviendo acá, pero tu personaje es regio. Mi personaje. ¿Cómo fue relacionarte y adentrarte en este mundo totalmente regiomontano, las costumbres, la manera de hablar, güey, todo eso? Se hablan completamente diferente, o sea, y todo es de que, güey, ame tus aretes. Y se empiezan como a decir ofensas, pero tú juras que se están gritando y están en... Y no, así son, así hablan. Oye, ¿sabes cómo el poder más importante de un chilango es poder convertir todo en torta? Ajá. Entonces, yo quiero saber, ¿qué tortas has comido tú ya? La única que me ha gustado es torta con chilaquil, o sea, masa con masaje. Cindy estaría muy enojada de mí, pero yo amé esa torta. Oye, ¿y has probado la torta travesti? Que es la que tiene pierna, pechuga y chorizo. ¿O no? ¿Se te antojó? ¿Y cuál es el lugar más tradicional para reunirse de los chilangos? A, abajo del reloj. B, en el palote del Zócalo. O C, hoteles de Tlalpan. No sé. Yo no he ido a ninguno de los tres, así que no sé. ¿No has ido a un hotel en Tlalpan? No. ¿Hoteles así, sweet? No. Bueno, luego te paso algunos contactos de lugares que te puedo recomendar. Cindy estaba shockeada en la película de tener que usar el metro, ¿no? En algún momento. Entonces, ¿tú nos puedes decir cinco estaciones de metro de la Ciudad de México? Nunca me he subido al metro. Aquí los amigos chilangos le tenemos un regalo para Cindy y la regia, que se lo vas a tener que dar de nuestra parte. Tu tarjeta del metro para que te vuelvas chilanga, ¿ok? Y me lleves contigo a ver cómo se siente esa experiencia. Un bolillo para que lo rellenes de lo que más se te antoje. O ahí nos dices de qué quieres que te rellenen el bolillo y te lo conectamos con mucho gusto. ¿Tofía? ¿Qué? ¿Unas gorditas de nata de las que venden en periférico? Uy, estas sí están ricas. Estas sí las he probado. Y por último, el último regalo y el más importante, un CD pirata de los éxitos de reggaetón. ¿De qué importa? ¿2020, 2021? Yo ya vi Cindy y la regia. Me fascinó la película. ¿Cuándo la pueden ver y dónde? ¿En tu cine favorito? Sí, en ese. En ese va a estar. Pero no se me achicó palen, viejitos queridos. Obviamente agarré bolillos extras para llevárselos a ustedes y que se lo rellenen de lo que más se les antoje. ¿Vas? ¡Bravo, muchachas! Bueno, ahora nos toca hablar de Martina Cáceres Yañez, diputada morenista por la segunda circuncisión. Ay, perdón, segunda circunscripción. Perdón, de San Luis Potosí. Sufre del mal de nuez. ¿Cuál es ese, el mal de nuez? El mal de no estudiar. Ajá. Y es también porque no hizo los palitos derechitos. ¿Saben qué? No aprendió a leer. La educación básica, media, superior y superior obligatoria. Ajá. Desaparece el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y en su lugar se crea el centro para el magisterio y la mejor continuo de la educación en donde participan tanto maestros como padres de familia. Oigan, no puede ser eso. Bueno, tampoco hay que crucificarla, o sea, es diputada plurinominal, no tiene que saber leer, o sea, al rato van a querer que tenga carrera. Sí, no. O sea, que esté bien preparada para el puesto, pues no chico. No, no, no. Ahora, Mario Delgado estaba en la mesa y cuando lo escuchó leer, hasta se le saltaron los ojos. Creo que ya los tenía así desde antes. Ya la había oído leer antes. No, es que salió con sangre. ¡Ah! Y después de leer, le llovieron ofertas para colegios para que terminara el kinder, la señora. Sí. Ahora, a las críticas ella contestó, pues, ¿cómo me quiere? Honesta o culta. O sea, es que no se puede todo. Soy plurinominal. Sí, pero, o sea, lee mejor mi vecina de cinco años, que es muda, porque no tiene cabeza, pero aún ni ojos, y lee mejor. Ya, bueno, no, mira, la verdad es que sí lee muy bien para tener maternal trunco. Al final dijo, claro que tuve estudios y se los firmo. Ah, ¿y firmó? No sabe escribir, puso su huella, ya, ya con eso. Algo es algo, ¿no? Ahora, dicen que no hay nada más relajante en la vida que observar a un pez. Sí, es cierto. Yo puedo pasar horas y horas admirando a mi pez, Cuesón. Cuesudo, creo que es el nombre técnico. Ah, bueno, mejor vamos a poner atención a este milagro de la vida con aletas. Chiquis, ¿mi caracol? ¡Ya tuvo un bebé caracol! ¡Ay, cosita! ¿Y el son de tuyo? Vean, espera, espera. Si es un caracol, vean, ahí están los sentimientos, ¿verdad? ¡Ay, bebé! ¡Sí, es cierto! ¡Ay, se te ponen la chea o algo! ¡El milagro de la vida! Pero vean, vean... ¡No, pez! ¡No! ¡Se lo quiere comer! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió, no lo puedo creer! ¡Se lo comió! Y ahora el pobre caracol descansa en pez. Y pensar que por ese pez desalmado, maldito, ahora tengo que cargar las cosas del súper sin bolsa de plástico en un ayate. Oye, lo mismo le pasó al pez al partido Encuentro Social. O sea, se lo comieron y perdió su registro. ¡Baboso! Que le den fibra al pez y que se esperen para mañana, porque de que sale, sale, ¿no? Y siempre me han dicho que las peceras son bien peligrosas. O sea, ahí luego van a toda velocidad y llenos. Son bien babosos y... ¡Ajá! ¿Pero quién se cree ese pez? ¿Ramírez Cuellar tragándose a Yacul Casaychirota Polenski? ¿En morena? ¿Saben qué? Ese pez debería de estar en la Guardia Nacional. Sí. ¿Ah, sí? ¡Ah, échate la voz, manito! Ah, sí. Este... ¡Regrésate a tu país, caracol! ¡Regrésate a El Salvador! ¡O lo vas a lamentar! ¡Hasta ahora vamos! ¡A espectáculos! ¡Sofía Rivera Torres! A ver, he venido a contarles que el famoso diamante negro, también conocido como el que no pudo ser Luis Miguel, habló sobre la serie con la que se hizo más famoso. Lo cual es impresionante porque ni siquiera actúa en ella. Estamos hablando de la serie de Luis Miguel. La verdad es que no es por nada, pero mi familia es dueña de Acapulco. Ah, bueno. Dueña de Acapulco. ¿Sí me entiendes? O sea, la casa de Luis Miguel... ¿Vieras a poner seguridad? ...al lado de la casa de mi abuelo, pues es un cuartito de servicio. ¡Ah! Casucha, si me explico, entonces me molestó que me pusieran así. ¡Ay, qué bárbaro! Oye, si su familia es dueña de Acapulco, o sea, no sean así, bájenle la renta de la banana, ¿no? Oigan, y también, ¿sabes qué? Que ya le cambian la arena a Caleti Caletilla. Luego uno sale ahí con hongos en las patas, con ojos de pescado. Pero, ¿por qué no están más impactados por esto? ¡Qué fuertes declaraciones! Palazuelos la tiene más grande que Luis Miguel. Sí, pero la de Saga es más grande que todas. ¿También tiene casa en Acapulco, Saga? No, no, o sea, no tiene casa, pero tiene un farón gigante. O sea, que Palazuelos siempre se ha rozado con los grandes, ¿eh? Ay, pues, ¿quién no? Luego... ¿no? Bueno, Palazuelos dice que él viajaba en un avión TP-01, mientras que Luis, mi güey, andaba en el TP-Tongo. Así está bueno. Me faltaba más la camisa abierta, hasta el ofligo. Bueno, y aunque muchos dicen que Palazuelos le copió el look a Luis Miguel, él mismo lo desmiente. ¿Qué? Yo nunca le voy a tener en vida a Luis Miguel. Yo siempre... Yo no le tengo envidia a nadie. Yo soy muy feliz con lo que yo tengo. Yo soy muy guapo, dilo. No, yo soy feliz con lo que yo tengo. Me siento orgulloso de ser yo, de mi familia, de lo que me han costado las cosas, de lo que tengo, ¿me entiendes? Y yo soy actor y él es cantante. Súper bueno. Entonces, yo nunca le he tenido envidia, siempre le he tenido admiración. Siempre le he tenido admiración. Y nunca le he copiado nada que dizque el peinado ni nada. Los dos se lo copiamos a Simon Le Bon. Claro, porque Simon Le Bon era la estrellota en ese entonces. Y no nada más nosotros dos, sino toda la chaviza de aquel entonces. Todos mis cuates traíamos el pelo igualito. ¡Ah! Ese look no es original y se lo copiaron a Simon Le Bon. ¿Quién es Simon Le Bon? Simon Le Bon fue el cantante de un grupo llamado Durán Durán. ¡Ah! ¡Ah! Ya sé, o sea, como José José o Polo Polo. Ya entendí. Algo así. Y como nosotros vamos hasta el fondo, aquí tenemos el comparativo de las dos grandes estrellas. Luis Miguel, Simon Le Bon y el otro, ¿cómo se llama? El amigo, el amigo Luis Miguel. ¿El burro barranquil? No, el de aquí. ¿El diamante negro? Este, sí, él. ¡Ah! ¡Miren! ¿Quién es quién? Mira, la neta no sé cuál es cuál, pero Yuri es la de en medio, seguro. Sí, cuando se drogaba. A ver, un poquito más actualizada la foto. ¡Ahí está! ¡Ah, ya cambié el look! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ok, yo lo que veo ahí es que la de en medio es Yuri, pero en su etapa lésbica. ¡Ajá! ¿Y una más actual todavía? ¡Ay! ¡No manches! ¡Y está embarazada! ¡Y está embarazada! ¡Ya va a ser! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El diamante negro! Bueno, y al regresar del corte, Lucía Méndez, sin llorar, nos dice cuáles son las bondades de ser una tierna y dulce ancianita de la tercera edad. ¡Ah, sí! ¡No se pueden perder nuestro espectacular final feliz! ¡Hasta buenísimo! Vean esta maravilla. Yo les voy a enseñar cómo se usa el repelente para tenis. La pregunta es, ¿qué se la repelará? B. ¿Ludura? ¡Uh! ¿Evos? ¡Ah! ¡Todos! ¡No me voy a enseñar que importa! La mujer de la sonrisa inamovible, Lucía Méndez, no siente vergüenza alguna por tener 65 primaveras invernales. ¡Muy bien! Además, con un orgullo brutal que, pues, ya tiene todo adulto mayor, sueña con... ¿Una cadera de titanio? O sea, sí, sí, sí. Pero también con una credencial de Lina Pam, para que le den su descontón. ¡Ay, claro, yo la tengo! ¡Ay, claro! Sí, sí, estamos en la tercera edad y estoy muy feliz de que me descuenten. Ya, eso sirve muchísimo para que no tengas que sacar tanto dinero de tu bolsa. ¡Ay, ya casi llego! ¡Ya, ya no estás a nada! ¡Vamos a tener descuentos! ¿Por qué tiene los ojos amarillos? Es fíjate que le cayó cloro de ese del que nutre, del que da vida. Oye, esos ojos se le ven muy naturales, ¿no? Igual que sus labios y sus pómulos. Pero eso sí, vieja no. Vieja Laura Bozzo, vieja Limey, vieja Javier Jiménez Espriu. Lucía Méndez es vintage. ¡Ah! Y ya va a poder recibir ayuda del gobierno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo de los adultos mayores, ¿no? Y también la ayuda que da el Museo de Antropología. ¡Ya con eso! Y a ti también te va a llegar pronto la ayuda. Y hay mucha gente que sigue a Lucía Méndez, ¿no? Claro. Sí, de toda la vida, ¿no? Sobre todo como que los pepenadores de plástico y látex, ¿no? Tipo, ¿eso querías decir? La verdad, sí. No, o sea, ella se ve muy bien. Sí. Mucho mejor que las de su generación. Y si no me creen, váyanlas a ver, están exhibidas todas paraditas derechitas así, con su vitrina preciosas en Guanajuato. Dicen que se hizo un tatuaje en secreto, ¿no? Ya te dije que no era tatuaje. Era el símbolo de reciclaje. Plástico reutilizable. Yo veo a mi querida Lucía Méndez, a la que le mando un saludo, y sus labios me recuerdan... Una rosa roja del amanecer en primavera. No, yo iba a decir un bagre de muy mal humor, pero una rosa. Una rosa es mucho más atinada. Qué bonito. Bueno, ahora ha llegado el momento del final. ¿Feliz? Vean ustedes esta criatura. Hola, soy El Chabarín. Yo les voy a enseñar cómo se usa el repelente para tenis. Me dijeron que esto sirve para que tus kicks no se ensucien con nada. Entonces, le echas bastante para que el repelente agarre bien. Yo vi una prueba en internet donde ellos demostraron cómo ensuciaban su tenis, así como... A ver, ensuciálo. Bueno, a ver, la neta. ¿A quién no le ha pasado que se le escurre en el que no era, no? ¿O no? No. ¿No? ¿A ti? ¿No? ¿A ti sí? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti?